hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal mi nombre es Lara y soy la nieta de Ana María la Justicia y actualmente embajadora de la marca hoy os traigo una receta que me encanta empieza el frío empieza el otoño y por la noche apetecen cosas que reconforten y es por eso que hoy os traigo una crema de calabaza maravillosa y veréis que no la vamos a hacer a la forma tradicional porque la vamos a hacer al horno vamos a ello para empezar esta receta vamos a necesitar una bandeja de horno un papel sulfurizado y nuestra calabaza el boniato la cebolla los ajos sin pelar romero vinagre de módena y aceite nuestra calabaza encima del papel sulfurizado veis que lo he cortado bastante uniforme para que se cocinen y de forma homogénea y ahora añadiremos el boniato y por último el ajo sin pelar y la cebolla en cuartos la calabaza es y el boniato son muy interesantes son ricos en beta carotenos lo que al final se traduce en vitamina a que será muy importante para observar correctamente la vista entre muchas otras cosas de nuestro organismo a esta calabaza y este boniato lo vamos a aderezar con romero se puede aderezar con curry se puede aderezar con cualquier otra hierba aromática que le combine bien pero hoy tenía romero y a mí personalmente me gusta mucho con romero añadiremos aceite generoso y un poquito de vinagre de módena que intensificará los sabores lo revolvemos todo un poco para que se impregne todo bien recordar que siempre que tocáis alimentos las manos han de estar bien limpias para evitar contaminación y meteremos nuestra bandeja en el horno a 200 grados mientras tenemos nuestras verduras en el horno vamos a empezar a trabajar las brochetas de pescado les quitamos al rape la parte central que es donde tiene el hueso y si queremos para que sean más bonitas les cortamos como los trocitos que sobresalen para tener un medallón mucho más uniforme de los langostinos solo queremos el cuerpo por lo que hay que pelarlos una vez tenemos el langostino bueno la cola del langostino pelada es importante quitar lo que es el intestino que es al final donde tiene todas las impurezas y siempre va a ser mucho mejor quitarlo como veis el corte nos ha permitido limpiar en su totalidad todo el estómago del langostino y ahora combinaremos el rape con el langostino yo he utilizado el rape porque es un pescado muy carnoso y de un sabor muy similar al langostino por lo que no se interponen uno con el otro lo pinchamos transcurridos los 40 minutos pincharemos la calabaza con un palillo para ver si ya está blanda y lista para triturar nuestra calabaza está perfecta porque como veis la puedo pinchar y no hay resistencia por su parte añadiremos la calabaza el boniato y la cebolla a un vaso de procesador de alimentos el ajo lo vamos a añadir pero previamente habrá que pelar lo añadiremos un poco de sal antes de añadir el caldo y el agua lo trituraremos un poco cuando ya lo tenemos triturado añadiremos el agua y el caldo de verduras para homogenizar mucho mejor esta crema añadimos el caldo de verduras y si es necesario iremos añadiendo un poco a poco el agua como que aún le falta un poco de líquido a estar triturado y añadiremos un hilito de agua a medida que vamos triturando una vez tenemos la textura deseada lo es el momento de reservar y haremos la brocheta de rap y langostinos calentamos una paella antiadherente y con aceite de oliva pintaremos añadimos nuestras bolsetas con un poquito de aceite de oliva virgen extra por los dos lados las añadimos a nuestra paella que está bien caliente una de las formas en las que más me gusta cocinar el pescado o en este caso esta brocheta con los angostinos es a través de la técnica de unilateral que es dorar por los dos lados el pescado y cuando vemos que empieza a estar le ponemos un poco de sal dejamos unos minutos las brochetas cocinarse en esta nueva técnica que os acabo de enseñar que se llama unilateral y procedemos a empezar a emplatar nuestra crema de calabaza decoraremos nuestra crema con un poco de yogur unas pipas de calabaza y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y por último añadiremos el toque de proteína de este plato y este sería el emplatado final de nuestra crema de calabaza y boniato super reconfortante en otoño y muy rica en betacarotenos que coronamos con la brocheta de rape y langostinos que nos aportará la proteína que necesitamos en una comida completa espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.